¡Hola chavas! ¿Cómo están? Bienvenidas a su canal. Eso me pasa por no grabar seguido. ¡Córtale! No me digas que ahora quieres regresar y juras que te arrepientes, que puedes cambiar. Yo te busqué y sonriendo dijiste no voy a volver. No me digas que todo va a ser como ayer, cuando prometes no cumples te conozco bien. No te sorprendas si no entiendes la situación, es mejor que te acostumbres se pondrá peor. Yo te daré la solución. Para que nadie salga herido. No digas lo siento, cuando los dos sabemos, solo estás mintiendo, engañando al corazón. Nos dolerá por un momento, no digas lo siento, y así estaremos mejor. No pretendas que todo vuelva a ser igual, no soy el mismo de antes, lo vas a notar. ¡Córtale! 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 ¡Córtale!